Volvía a ti Volvía a verte otra vez, pintando para salvar a nuestro mundo que está amenazado de más por el mal Cuando te veo venir, logras mi paz devolver y es el poder que tu mirada transmite en mí, hipnotizar No sé qué siento al verte otra vez, algo muy profundo sucede en mí Cuando tú estás cerca, jamás podré saber que es el temor Ven dame una vez más, la oportunidad de estar contigo No debes de renunciar, el sueño que debes cumplir No te detengas más, aquí estaré aunque sea tarde Con tu gran valor, sé que tú podrás Y al final tú vencerás al mal y el mundo en paz estará Aún puedo recordar, lo que dijiste una vez Con sentimiento y valor, la fuerza en tu interior Volvía a nacer y sin mirar más atrás Quizás puedas entender Que solo tú eres capaz de proteger lo que ninguno podrá Y sé que puedo confiar en ti En todo instante sentir tu fuerza Junto a tu lado jamás recordaré Que es el dolor Ven dame una vez más La oportunidad de estar contigo No debes de renunciar El sueño que debes cumplir No te detengas más Aquí estaré aunque sea tarde Con tu gran valor, sé que tú podrás Y al final tú vencerás al mal Y el mundo en paz estará Con tu gran valor, sé que tú podrás Confía en mí, confía en mí, confía en mil lados más Verás que el mañana nos espera Recuerda momentos que fortalezcan más Tu interior, demuéstrame ahora Aquí estaré, no hay excusa a mí Compré tu amor, sé que tú podrás Y al final tú vencerás al mal Y el mundo en paz estará Con tu gran valor, sé que tú podrás Y al final tú vencerás al mal Gracias por ver el video.